Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusta que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y aunque yo te quiera ¿Qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas al pobre que sufre que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Anillo de compromiso Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Anillo de compromiso Quien es un nuevo Amén 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 Gracias por ver el video